Música Vamos a jugar, vamos a aprender Cómo es que se escribe y se debe leer Vamos a jugar, vamos a aprender Cómo es que se escribe y se debe leer Con la avión, con la elefante Con la iguana, que es la de Doña Juana Con la U está el oso, que a veces es el oso Para terminar, jugo con la U Pero ahora dime, ¿cuál conoces tú? Vamos a jugar, vamos a aprender Cómo es que se escribe y se debe leer Vamos a jugar, vamos a aprender Cómo es que se escribe y se debe leer Vamos a jugar, vamos a aprender Cómo es que se escribe y se debe leer Con la avión, con la elefante Con la iguana, que es la de Doña Juana Con la U está el oso, que a veces es el oso Para terminar, jugo con la U Pero ahora dime, ¿cuál conoces tú? Vamos a jugar, vamos a aprender Cómo es que se escribe y se debe leer Música Música Gracias por ver el video.